Desde el Parque España que sigue en esta obra impresionante de cambio, está cambiando todo por todos lados, por el gobierno de Morena en la Ciudad de México, en las delegaciones gobernadas por Morena, pues queremos comentar una cuestión muy importante. Para nosotros dimos a conocer la noticia de que había muerto Fidel Castro a los pocos minutos de su muerte. Pero no conformes con eso, pues el colectivo Chairo de Confianza, tu colectivo Chairo de Confianza, decidió relanzar un video que es muy revelador, en donde Tania López Montes de Oca, pues nos explica todo de lo que vivió en Cuba, en la experiencia más reciente que tuvo ella. Y un video, bueno, que vale mucho la pena, que ha ido hacia arriba y que te recomendamos que lo vayas a ver. Porque miren, es muy importante estar hablando de Cuba desde un aspecto, pues ahora sí, un poquito más moderno. Porque cuando la gente se la pasa hablando de Cuba y la crítica a Fidel Castro, pues bueno, pareciera que estuvieran hablando de 1965, 1967, y que bueno, pues solamente es la versión de los que están en Miami. A los de Miami, por cierto, todos los cubanos estos, pues por ahí salió una noticia en que Trump decía, bueno, pues muerto Fidel Castro, ale a la isla de nuevo, ¿no? Pues yo creo que ya es hora que se regresen a la isla estos cubanos. A ver, a ver, porque decían que el problema era Castro, ¿no? Bueno, ya está muerto Fidel, tendrían que irse a chambear allá a ver si es cierto. Digo, ¿quién sabe? Porque pues como en Miami se lava tanto dinero del narco y de tantas cosas, ¿quién sabe si les convenga esta bola de hocicones que están en Miami? Pero bueno, al final lo que empezamos a notar nosotros es que hay mucha desinformación de lo que vienen a ser los éxitos y grandes logros de la Revolución Cubana. Entre ellos, pues saber que el nivel educativo es de los mejores del mundo, que ningún niño tiene hambre y que además, bueno, pues hay una alfabetización completa y plena. Todo el mundo tiene derecho a la salud. Hay gente que critica y dice, es que tienen pobreza. Bueno, en México hay 54 millones de pobres, 24 millones viven en la miseria. Aquí, aunque tú llegues al súper y haya toda clase de champús, no lo pueden comprar. En Cuba, eso de los champús, la verdad es que es una mamada. Nadie necesita tal o cual marca de champús. Ese es un asunto del consumismo que te van diciendo a ti cómo tendrías que vivir. Tú en realidad, si agarraras un jabón y te lava la cabeza, no te va a pasar absolutamente nada. Pero entramos en esta onda de que te empiezan a vender cosas que son inútiles. Y yo te digo, bueno, cuando tú llegas, por ejemplo, a una tienda como Liverpool o el Palacio de Hierro, dime, ¿qué necesitas de Liverpool? ¿Qué necesitas? Nada de esa pinche tienda. Nada. Lo que vas ahí es, vas a comprar alguna cosita que te gusta, que te agrada, por antojo. Porque si tú te fueras a las necesidades básicas, hay otras tantas tiendas que podrían venderte muebles que tú puedes utilizar. Sin embargo, vas ahí y te venden ciertas marcas, ciertas cosas, y entonces te dicen que eso es calidad. En realidad, no lo es. Lo que te están vendiendo es un asunto de estatus también. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a aterrizarnos más en el proceso humano de desarrollo, lo que encontramos es que la gente que se la pasa quejándose de los regímenes izquierdistas, por ejemplo, muchas de las quejas que encontramos de pronto de los que salen de Venezuela, y los propios venezolanos allá, es que dicen que de pronto ya no hay pastas de dientes de tales marcas. Y de pronto hay una serie de documentales donde encontramos a gente en una motocicleta BMW, decir, hay hambre en Venezuela, hay una manipulación de toda la información, porque eso generalmente, pues ya sabemos que lo aplica la CIA desde Estados Unidos. Antes lo hacían de una manera mucho más agresiva, mucho más violenta, mataban y mataban y mataban a los presidentes de los países que no se alineaban a las políticas de Estados Unidos. Por cierto, Fidel Castro tuvo más de 600 intentos de asesinato, jamás lograron matarlo. Se murió él, ahora sí que por viejo. Y vio pasar a todos los presidentes que se hubieran imaginado ustedes de Estados Unidos, jamás pudieron tumbarlo. Lo más interesante está que incluso el propio Trump acaba de decir que Cuba se tiene que someter a lo que ellos digan y si no, va a seguir el bloqueo. Ay, pobrecito, pues si se le han pasado luchando contra el bloqueo siempre. O sea, pobrecito, él cree que los va a doblar, ahora cree que ya nació el que lo va a doblar. Bueno, en fin, miren, pendejadas hay muchas, están diciendo bastantes barbaridades. Prácticamente lo que estamos encontrando es mucha gente que se la pasa diciendo maldito dictador, represor y opresor. A chingao, o sea, cuando dicen, es que ahí hay mucha opresión y mucha represión, yo digo, ay, es como nosotros, México, 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 México. Es que muchos años en el poder, el PRI lleva 80 años en el poder. Entonces, tienen huevos para abrir el hocico y decir en Cuba había un dictador. Tengan huevos para ir a pararse a la Secretaría de Gobernación y decir aquí es una pinche dictadura y estamos de la puta madre. Tengan esos huevos, no los tienen. Por eso se esconden en el anonimato de las redes, por eso escriben pendejadas, por eso estas personas que están ahí en la derecha les causa tanto ruido cuando se les muestran cifras que son reales y además se les dan argumentos duros en el que ellos van encontrando que no tienen ni idea de lo que es el mundo y que son solamente un aparato de resonancia de propaganda. ¿Propaganda de quiénes? Bueno, de propaganda como de medios como CNN que está adoctrinando en propaganda norteamericana todo el tiempo. Esta costumbre viene desde la época de la Guerra Mundial. En la Guerra Mundial todos los medios de comunicación tenían que alinearse para poder estar combatiendo al otro. Cuando se combatía al enemigo, bueno, la guerra, toma Berlín, Rusia, Estados Unidos también se declara vencedor de la guerra, pero los aparatos de propaganda continúan. Ahora, los aparatos de propaganda no nada más son los canales de noticias de Estados Unidos, también son los canales culturales de Estados Unidos, musicales de Estados Unidos, todo lo que venga tiene esa idea de adoctrinamiento, de estar vendiéndote una cultura para que tú caigas en esa comercialización que ellos tienen para poder operar en tu país, aparte que nos chingan con la deuda externa. Una deuda externa que saben que se chingan los políticos mexicanos y que tiene que pagar el pueblo de México. Entonces, es lo que encontramos. ¿Qué encontramos como canales de propaganda de ellos? Discovery Channel, History Channel, o incluso canales como Warner, donde todo el tiempo nos están mandando mensajes de cómo tendríamos que vivir nosotros para poder estar contentos en ese American Way of Life, cuando en realidad tú no necesitas las pendejadas de las que ellos hablan. Esta manera de adoctrinamiento que hace el neoliberalismo, el pensamiento único contra todos los pueblos del mundo, es mucho más fuerte y agresivo que el adoctrinamiento que realizan, por ejemplo, los doctores de Cuba que salen a apoyar a las naciones cuando tienen un desastre. Es mucho menos agresivo porque además llevan un beneficio para la población. Acuérdense ustedes de todo lo que está pasando, por ejemplo, en esta lucha contra las cataratas, contra la enfermedad de los ojos, que en Cuba les operan gratis a todos los que vayan de todo el mundo. Si tú llegas a Cuba, te van a operar gratis y no tienes que preocuparte de las cataratas. El asunto es llegar. Muchos países que tienen muy claro este asunto han apoyado para alquilar aviones y mandar a la gente a Cuba y regresan. En Estados Unidos, ¿a poco hay iniciativas de esas? Hay iniciativas para que la gente no pague por hacerse cataratas. Ni siquiera su pueblo tiene un seguro, un seguro para que puedan ir de manera gratuita. Allá digo gratuita porque nosotros tenemos un sistema de salud público que pagamos con impuestos y que se le descuenta a los trabajadores, pero todo el mundo lo puede tener. Entonces, ¿qué pasó en Cuba? En Cuba es completamente la salud para todos. En Estados Unidos, no. Entonces, estas personas que se las pasan hablando y hablando y hablando, tendrían que hacer una revisión primero para ver qué piedra van a lanzar. Porque, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero aquí yo entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, muchas de estas personas que están criticando a Fidel Castro son muchas personas que se guardan silencio ante lo que pasó en Ayotzinapa. Cuando nosotros sabemos que Ayotzinapa es un tema medular central que muestra el poder de una dictadura. Y como dice Anabel Hernández, donde está inmiscuido el gobierno, el ejército, protegiendo al narco. Por eso no quieren que se sepa. Muy bien. Es lo que tenemos hoy día en México. Eso es lo que tenemos. Yo quiero que me digan qué es lo que está pasando en Cuba. Raúl Castro tuvo una rueda de prensa con el presidente Barack Obama en donde una persona se paró y le dijo es que ustedes tienen presos políticos. Y entonces Raúl Castro le ofrece a ese periodista, le dice pásame la lista en este momento de estas personas para liberarlas esta noche. Dame la lista. ¿Y qué respondió el periodista? Nada. Lo que sí hay son presos políticos que están en Guantánamo. Que ese cárcel de ahí es de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría si esa misma oferta se le dice a Barack Obama que dijeran pásale la lista a Barack y que libera a los presos políticos? El hijo de la chingaza perfectamente que los tiene ahí y no los libera. ¿Quién es violador de derechos humanos? ¿Quién es el violador de los derechos humanos? Obviamente es Barack Obama y Estados Unidos. Sin embargo, no lo pueden estar haciendo así contra Cuba. Lo que está ocurriendo en este momento con la muerte del comandante Fidel Castro es muy significativo. Esta revolución está teniendo alcances globales. porque se está difundiendo todo lo que logró esta revolución de un pueblo que ha resistido y se ha empeñado en ser independiente pese a que la nación más poderosa de la tierra le ha estado poniendo el pie y le tiene un bloqueo. Ese pueblo es un pueblo digno que merece todo nuestro reconocimiento todo nuestro afecto y toda nuestra solidaridad. Más allá de Fidel Castro hay un chorro de gente ahí que sabe perfectamente bien que son libres que son un pueblo que sí está construyendo vida y que son un pueblo que sí está construyendo una posibilidad de bienestar para todos. Que no tienen el aparato de consumismo que quisieran los norteamericanos tener esa es otra cosa. Ahora ¿de qué hablan los de Occidente respecto de los líderes latinoamericanos que no se alinean Estados Unidos? Que son dictadores siempre los tachan de dictadores. Muy bien muy bien Angela Merkel acaba de anunciar que va por su cuarto mandato cuarto mandato en Alemania porque tiene que defender a Europa. La pinche vieja mesiánica esa es la que ahora resulta que es prócer de Europa y es la que quiere seguir sometiendo a los pueblos como lo está haciendo con Grecia como lo está haciendo con España. Entonces esa gente no la llaman dictadora esa gente le llaman gente que es demócrata que bueno ve por su pueblo no pero si eso pasa con un líder latinoamericano a lo mejor porque es moreno lo chingan a lo mejor por eso siguen atacando a Evo Morales por eso atacan a Rafael Correa no soportan que un indígena como Evo Morales les ponga un alto yo creo que es correcto lo que está haciendo Evo y es correcto lo que hace Rafael Correa y más correcto es que tú empieces a pensar que el poder juzgar una de las mentes más brillantes que tuvo el siglo XX pues le quedaría a alguien que fuera igual de brillante para cerrar hubo una guerra en Uganda en esa guerra estaba metido Occidente para esclavizar a Uganda y saben quien ganó la guerra de Uganda Fidel Castro y nunca salió de la isla desde la isla dio las órdenes y ganó esa guerra